y nuevamente estamos aquí para hablar del tema de las noticias, las curiosidades, todo lo que han ido sucediendo en alguno de los partidos de esta fecha número 4 que llegan curiosidades, novedades, todo lo que está en el tema de la noticia que ustedes deben de conocer en el Fútbol Profesional Colombiano, los invito para que se suscriban al canal se hagan parte de esta hermosa familia que está creciendo cada vez más gracias a todos ustedes estamos en Facebook, en todas las redes sociales y le dan el botoncito Rob para que se suscriban, es totalmente gratis le dan a suscribir si se hacen parte de esta hermosa familia una situación que sorprende en el tema de Adrián Ramo en el América de Cali un América de Cali totalmente que sorprende pues muy en el caso pues no tan próspero porque no es un equipo que tenía que ganarle a Patriotas, Patriotas de Boyacá que se paró muy bien y sobre todo que le dejó grandes expectativas en la parte negativa a César Farías porque pensaban que iban a ganarle a Patriotas holgadamente esta situación fue prácticamente otra cosa preocupante que tiene César Farías dentro de las cosas que tienen que solucionar porque se va a tener que enfrentar contra Millonarios que es el próximo partido y esta situación pues se van a ver las caras cuando sus equipos quieren ir regularmente ya que Millonarios pues viene a empatar y después de perder con nuestro Deportes Tolima, equipo líder de este canal y sobre todo que la América de Cali viene de perder con Tolima y prácticamente casi que empata en su casa con el estadio lleno contra un equipo como Patriotas de Boyacá esta situación se pone más complicada porque hay un jugador muy importante que ellos tienen que es Adrián Ramos que está prácticamente a muy poco cumplir los 100 goles en el equipo y prácticamente es uno de los equipos representantes con un jugador que en este momento no va a estar para de pronto contra el partido contra Millonarios porque no hay un parte médico oficial que hayan dicho bueno va a estar contra Millonarios el próximo partido prácticamente a los 14 minutos sale con un problema lumbar y es algo preocupante ha dicho César Farías pues están esperando el parte médico oficial esta parte del parte médico oficial que puedan determinar si van a tener a Adrián Ramos para el partido contra Millonarios un partido que tendrán que juzgarse sobre todo la vida porque se están viendo equipos como Millonarios que empata y que pierde después con Tolima con nuestro Deportes Tolima y así sucesivamente la América de Cali que venía de perder con nuestro Deportes Tolima y así tendrá que enfrentarse a un Millonarios porque la situación con Patriotas de Boyacá no fue próspera prácticamente fue un partido agónico un partido donde la América de Cali pues vio se vio prácticamente comprometido donde hubieron muchas acciones donde Patriotas de Boyacá se hubiera podido ganar ese partido o como mínimo hubiera podido sacar el empate pero la situación también preocupa por el tema de Adrián Ramos por tanto jugador que están esperando el parte médico para poder saber si van a contar con él porque un América de Cali que a pesar de que puso toda la carne sobre el asador no podía contra un Patriotas de Boyacá un equipo que realmente está un poco más abajo el nivel competitivo de la América de Cali pero que le mostró que es un equipo que fue grande en ese momento que nunca dejó que la América de Cali pudiera pensar y poder realizar las acciones como de la manera más holgada para poder agarrar a un equipo y sacó los tres puntos agónicamente muy agónicamente se vio este partido de la América de Cali que se tendrá que enfrentar contra Millonarios el próximo partido y hay que esperar lo que pueda suceder los hinchas de la América de Cali están esperando lo que pueda suceder con Adrián Ramos ya que Adrián Ramos pues es una de las fichas importantes y deberá estar contra Millonarios y así sucesivamente Millonarios que vienen de estar empatando y de perder que no vienen con un funcionamiento prácticamente muy irregular por no decir que malo igual que la América de Cali que pues por poco que sorprende a perder contra Patriotas y Odell ha perdido contra Patriotas estaría prácticamente en el mismo nivel con Millonarios estas máscaras se las tendrán que quitar el día que se enfrenten para saber quién viene mal quién es el que más mal viene será Millonarios será América de Cali tenemos que estar pendientes de ese partido contra Millonarios que ese es un encuentro donde se tendrán que sacar los cueros al sol porque estos dos equipos no vienen bien estos equipos no vienen bien así que cualquier situación cualquier novedad de lo que tenga que ver con Adrián Ramos que es una noticia que tiene que ver con el fútbol profesional colombiano con nuestro deporte solima aquí por ir de este canal se los vamos a estar dando a conocer así que nos vemos en una próxima ocasión no olviden suscribirse al canal y nos vemos en una próxima ocasión para estar al frente de la noticia así que see you later my friends y y y y y y y y